El aficionado del Liverpool tiene que estar orgulloso de haber adelantado al Everton como el primer club de la ciudad, de ser el actual campeón de la Champions y el conjunto inglés con más copas de Europa. Incluso antes de la instauración de la Premier League, que tuvo varias veces al alcance de las manos, era el equipo inglés con más títulos de liga. Sin embargo, de lo que no puede estar orgulloso es de haberse visto involucrado en dos de las peores tragedias acontecidas en un estadio de fútbol. Tengan culpa o no. El Tour de Anfield se fue a hacer durante todo el año, excepto tres días, dos festivos y el 15 de abril. Ese día no se celebra nada. Ese día se rinde homenaje a las víctimas de la tragedia de Hezboer Oak. Sucedió el 15 de abril de 1989 en el estadio del Sheffield Wednesday. Se jugaban las semifinales de Copa entre Nottingham Forest y Liverpool. 96 personas murieron aplastadas a causa de una avalancha. Todas, todas eran del Liverpool. Incluido un niño de 10 años que era primo de Stephen Gerrard. La infraestructura del estadio y el exceso del aforo fueron las causas que provocaron este desastre. Entonces, la Federación Inglesa decidió remodelar y o acondicionar todos los estadios ingleses para evitar nuevas desgracias. A partir de ahí se puso la primera piedra para crear la Premier League, para diseñar una de las mejores ligas del mundo. 4 años antes, la acción de Liverpool se había visto envuelta en el mundo. La de Heysel en Bruselas se jugaba la final de la Copa de Europa entre Liverpool y Juventus. La UEFA fue la primera culpable. En dos sectores anexos se encontraban los hinchas de ambos equipos. Los júlicas del Liverpool, borrachos, empezaron a lanzar objetos y derribaron la valla para acceder al sector donde estaban los hinchas italianos. Estos intentaban huir de aquella zona para evitar ser alcanzados y provocó que muchos de ellos acabaran aprisionados y aplastados entre el muro y las vallas fijas. Lo que provocó la muerte por asfixia y aplastamiento de 39 personas. Todo por culpa de los radicales y es que los hooligans siempre han sido la gran pesadilla del buen aficionado al fútbol. Esto desencadenó a la prohibición de competir en Europa a los equipos ingleses durante 5 años. 10 para el Liverpool, que finalmente vería rebajada su sanción a 6 años. Pese a ello, el Liverpool acumula 6 Copas de Europa en sus vitrinas. Los aficionados que dejaron esta vida antes de tiempo siempre acompañarán al equipo. Por ello, el Liverpool nunca caminará solo. El Liverpool nunca caminará solo.